muy buenas noches señores justicieros lo prometido es deuda estamos en otra nueva locación si están viendo el tren primeramente mil disculpas otra vez 15 minutos tarde pero como les vuelvo a repetir siempre estoy con ustedes señor justicieros en otra locación más mil disculpas pero estaba retirado el lugar y tuve un problema también con con mi teléfono pero bueno ya estamos aquí y ahorita vamos a recorrer el lugar ok ofelia andrade muchísimas gracias muy buenas noches por conectarte gracias por estar viendo mi transmisión muy buenas noches buenas noches buenas noches aquí estoy como están como están mis justicieros muchísimas gracias por conectarse muchísimas gracias bueno estamos aquí en una nueva locación y también tenemos un invitado de la familia rm estudios y ahorita se lo vamos a presentar pero muchísimas gracias por estar conectándose gracias gracias buenas noches kasumi kudashi muchas muchas gracias estamos aquí en esta locación y bueno ahorita vamos a decir la historia también de esta locación que es muy buena es muy interesante la historia que nos van a relatar ahorita y y este pero aquí estamos aquí estamos aquí estamos muy buenas noches gracias gracias por conectarse muchas gracias 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 aquí estamos buenas noches ofelia muy buenas noches saludos kasumi saludos gracias este bueno ahorita vamos a presentar a a nuestro invitado de hoy que bueno ya es ya es familiar de aquí en aquí en la en el show del justiciero usa y pues ya es familia rm estudios es familia y bueno muy pronto también van a hacer otro nuevo proyecto y bueno mañana me van a invitar a hacer nuevo proyecto que que van a hacer el señor ricky gonzález que le mando un saludo y a todo su elenco y a todos los actores y actrices que muy pronto van a terminar una nueva película y bueno vamos a presentar el invitado de hoy él se va a presentar nos va a decir su nombre y que se dedica y como les digo es uno de nuestros familiares de rm estudios ok bueno muy buenas noches como cómo estás como te llamas perdón me llamo nelson hernales nelson esta noche trataremos lo posible para presentarles diferentes narrativas sobre este lugar lugar mágico en cierta manera y misterioso y con cierto terror esperemos que no les cause terror y miedo que tengan pesadillas esta noche pero les prometemos que a través de la información que vamos a transmitir hoy que se entretengan y que aprendan un poco también de historia relacionada con este lugar que data desde el siglo XVIII a 1700 y esperamos que que esta noche ustedes se diviertan igual que nosotros porque esto va a ser espeluznante bueno muchísimas gracias nelson por acompañarme y eres una de las familias de rm estudios verdad que están haciendo un proyecto nuevo verdad de una película si este año estamos continuando con la película el sicario y después de haber terminado una larga temporada filmando eva génesis pero si ya estamos a punto de finalizar las últimas escenas de este filme este largo metraje que lo cual por el gran trabajo y esfuerzo desde los actores a actrices hasta el director productores creo que va a ser también otro éxito de la familia en la cual también nos bueno pues ya lo escucharon mis justicieros otro otro de la familia de rm estudios que nos acompaña el día de hoy y bueno si están viendo está pasando el tren pero allá abajo hay un este como un puente como un puente verdad que está abandonado el puente y supuestamente la historia que dicen que los en el año diecisiete mil setecientos ochenta veintiuno algo así este vinieron muchos aquí de en este tiempo que se asesinaban la gente porque veía personas a que se estaban este como fantasmas todo eso por eso ellos asesinaban en este en este tren por eso les le decían en este el tren maldito el tren de la muerte la bueno ahorita ahorita ya es tren de la bestia porque ya ahorita es el tiempo de de los de los veintes veintiuno este pero en aquel tiempo lógico que no estaba este tren era unos trenes este más viejos verdad de los diecisietes dieciochos saludos saludos ricky gonzález saludos gracias por estar viendo saludos saludos gracias por estar viendo al justiciero saludos justiciero gracias gracias por estar conectándose y como les digo primeramente a disculparme por este estar quince minutos tarde pero bueno así es estaba retirado del lugar y y también estaba confuso para entrar verdad así es nelson este bueno pues vamos a a ver si podemos entrar a donde les digo este vamos a a poder este ver y escuchar porque dicen que escuchan ruidos de de varia gente a que que se queja o sea que grita dolorosamente porque pues lógico que sean sean este muerto aquí varia gente en en este tiempo y aparte en este tiempo pues lógico que la gente inmigrante que que se quiere cruzar por acá estados unidos bueno se mata en este en estos trenes porque quieren bajar y todo y bueno hay mucho mucho también paranormal y y historia verdad pero bueno vamos a ver víctor sánchez gracias gracias saludos 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 bueno pues vamos a ver el el puente que está allá abajo y pues vamos a tratar de meternos y ver también a ver qué que encontramos verdad nelson si así es la bestia que le llaman ahora al tren mucha gente ha señalado que ese tren en sí presenta presenta cosas paranormales elementos paranormales y es porque muchos inmigrantes de centroamérica o suramérica lo utilizan para tratar de llegar a eeuu pero muchos lastimosamente no logran llegar a eeuu y pierden la vida en el camino en la bestia entonces lo que mucha gente ha experimentado y también ha hasta visto escuchado ya sea saludos de la vida temas con cosas paranormales es que en los tren en el tren sobre todo el que le llaman la bestia saludos lupita pasan pasan sonidos raros escuchan sonidos raros también hay gente que ha visto ciertas cosas paranormales como gente gritando espíritus y así de diferentes cosas así que es lo que es lo que dicen quizás nosotros no si podemos presentar algo esta noche que salga la verdad eso estará estará por verse bueno pues vamos a caminar y vamos a meternos allá donde donde le estoy diciendo al 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 lugar este que que este lugar es mi peligroso y muy este tenemos que tener mucho cuidado porque también igual como les vuelvo a repetir a mí no me da miedo los fantasmas a mí lo que me da miedo son los vivos que nos puedan este hacer algo pero bueno este por eso a veces por eso traigo compañía este por lo mismo verdad pero bueno vamos a ver saludos a luisa luisa fernanda gracias hola saludos a lupita muñoz lomeli gracias gracias por estar viéndonos gloria actriz gracias por estar viéndonos gloria actriz saludos desde san luis potosí méxico saludos saludos buenas noches gracias bueno miren el caminito que vamos a ver a ver si podemos entrar ahí si lo ven a ver bueno ya el tren ya el tren ya pasó pero pasa cada cuarenta cada media hora más o menos no si aproximadamente como una media hora el tren pasa cada media hora y pues bueno vamos a ahorita que no está el tren porque se oye mucho ruido y vamos a ver abajo miren ahí abajo si ven pues vamos a caminar y vamos a checar de hecho tengo todos los miren si ven ahí de hecho tengo todos los el equipo tengo el 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 ghost 2 y el para escuchar y que diga el ghost 2 para ver y el y el y este el audio vamos a también poner el audio y el miren bien está estamos aquí abajo del puente que le digo y acuérdense también nos vamos a quedar callados para escuchar algo y si escuchan ustedes y ven algo también igual lo que esto hoy hoy hola holis escucharon nayeli gracias con mucho que gracias ok hoy como una lechuza no es una lechuza si la miraste como si era la lechuza ok como les vuelvo a repetir aquí está muy peligroso y bueno nadie se quiere meter a este lugar hoy que fue eso que fue eso le echaste escuchó como si y no hay viento si ya sé aquí está muy muy feo muy peligroso si ya sé aquí está muy muy feo muy peligroso hay bueno parece que hubiera un cuerpo en esa bolsa no no blanca saben no sé qué es pero ok escuchen 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 aguas nelson está muy mojado aquí si ven saludos maría del carmen saludos gracias gracias por conectarte gracias por favor regálame su like por favor compartan y regálame su like por favor estamos en un lugar muy peligroso abajo del tren si ven aquí pasa el tren miren está muy peligroso aquí pero este es el moderno comparado con la antigua vía del tren que están allá claro este es el moderno y las vías del tren del antiguo de que hoy hola holis ya me escaló frío acuérdense que cuando yo me escaló frío hay alguien aquí con nosotros y siento que hay varias gentes que están miren ese es el que cómo era nelson este fue construido en los a mediados del 1800 1800 de los 18 sí y de acuerdo a varias anécdotas y también historias dicen que había ciertas personas que venían aquí a a suicidarse a suicidarse sí ya sea a tratar de esperar el tren y que el tren los decapitara y supuestamente es un lugar lleno de de esos temas paranormales que ocurren cuando pasan cosas ya sea de de la índole del suicidio o de asesinatos creo que es la misma lechuza de ahora no porque voló por ahí es la misma lechuza va sí pero se oye muy feo gracias 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 recuerden que yo siempre cuando vengo a investigar siempre tengo en mi mente y rezo y este y les pido permiso a la gente que está aquí si si hay algo negativo o algo positivo o algo positivo lo que sea lo que algo paranormal siempre les pido permiso y bueno es con la actitud también de venir con todo el respeto y ellos ellos saben que yo vengo con todo el respeto que no quiero yo hacer nada y también que se queden ellos aquí y siempre yo me voy solo y ellos se quedan aquí no sé no sé no sé no sé no sé no sé Miren, allí hay una cruz. Miren, justicieros. ¿Ven? ¿Viste esa cruz? Y abajo de la cruz hay algo también. Hay como... Sí, porque aquí como había gente que se suicidaba en aquellos tiempos, quizás sea en forma de referencia a la persona que falleció en este lugar. Y como pueden notar también, abajo de la cruz, en cierta forma, hay un simbolismo ahí. Un símbolo. Ya sea... Yo creo que son como unas flores hechas de... Páigamo o algo así. Sí. Pero... Y está nuevo. Entonces, esto, sobre todo, la cruz ya se mira de más tiempo, pero la ofrenda que está ahí abajo es más de estos tiempos. Claro. Sí, entonces se mira que este pudo haber sido el año pasado, pero te hicieron unos meses atrás. Así que... Esa es una de las cosas de este lugar que cautivan a... No pueden cautivar a uno en varias formas. Sí. Pues aquí estamos abajo de este viejo... Donde pasaba el tren, el... ¿Cómo se puede decir? Este... Nelson. Es un puente antiguo del tren. Es un puente antiguo del tren. Como pueden notar, la manera, la estructura de este lugar, es hecha... metal y sobre todo el diseño, es... es antiguo también. Sí. Wow. Miren, miren el camino que hay. Escuché. Yo escucho sonidos, ¿no? Sí. ¿No escuchas? Para allá se escuchó algo. Ya. Ay, me parece que se escuchó la lección. No, pero yo escucho como... como un este... un grito, como un este... lamento. Hoy. Hoy. Tenis Ojeda, muchísimas gracias por conectarse. Gracias, por favor, compartan, den like, por favor. Este lugar está muy peligroso. Estamos en la... el tren de la muerte. Se mira algo como negro allá, ¿no? ¿Sí te fijas? ¿Qué es? Allá, al lado del puente. Sí, ya, a ver, allá, pero... Como una sombra, ¿no? Sí. ¿No? Está un poco raro eso. ¿Quién sabe qué será? Ahí, una subidita. Sí. Saludos, gracias. Bueno, este... aquí hay caminos, pero... la verdad no sé. Esta es mi primera vez, como les digo. Siempre yo vengo la primera vez a... ¿Qué habrá aquí, Nelson? Sí, hay un camino que puedes escoger en el lado derecho o el lado izquierdo. Pero, ¿qué habrá ahí? No sé, señor. Es que está todo oscuro. ¿Verdad que no? Es que se parece que también igual no hay... Sí, claro. Gracias, gracias. Dice que cuidado con las víboras. Gracias, Ofelia. Claro que sí, estamos viendo de las víboras que no haya ninguna. Porque también igual sí puede haber una víbora o algo. Sí, gracias. Sí, gracias. Bueno, pues estamos aquí en medio del... del tren, de las vías del tren. Y yo creo que aquí voy a hacer el... lo que tengo. Vamos a... y nos vamos a quedar un poco callados. Vamos a usar el... el Ghost Tu primero. Miren, vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver qué. Saludos, Juan. Juan R. Erci. Saludos. Gracias, gracias. Vamos a ver, miren. Ya está el Ghost Tu hoy. Vamos a ver. Saludos, Jorge de León. Jorge de León Torres. Gracias, gracias por escuchar. Américo González, gracias. Gracias por ver este video. Gracias. Por favor, denle like. Por favor, compartan. Gracias por conectarse, justicieros. Miren. Estamos en medio de las vías del tren. Del tren de la muerte. De los del... del año de 17, 18, por ahí. Vamos a quedar caídos también aquí. Saludos, gracias. Saludos, Dennis Ojeda. Saludos, gracias. Gracias. Escuchen. Acuérdense que si o escuchan ustedes algo o ven algo, por favor, me voy a quedar callado, o ven. Miren. Cómo. Acuérdense. Cómo. Gracias. Escuche. ¡Ay! Un grito. Escucho para allá, ¿no? Sí. Ya, 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 ya está todo cerrado. ¡Hola! Gracias, Imelda Honorio. Gracias, gracias por... por conectarte. Por favor, comparta, den like, por favor, justicieros, gracias. Gracias. Estamos en el... el tren de la muerte, miren. ¡Oye! Ok. Ok. A ver. Ok, vamos a escuchar ahora el... El Spiribox, ok. El Spiribox... Hola. ¿Hay alguien aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llaman? Hola. Saraí. ¿Oíste? Sí, algo así. Dijo Saraí. ¿Qué? Escucho. Aquí, arriba, abajo, ahí, ahí, sí. Escuchen. Miren, este es un río. Hola. Están aquí. Saludos, gracias. Gracias por conectarse, gracias. Escuchen. Oye, allá, allá. Allá, 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 allá. ¿Se escuchó para allá, no? Sí, se escuchó algo por allá. Ahí lo están moviendo al agua. Alguien tiró una piedra, ¿no? Escucha, nada más es que esté alguien arriba. ¿O no? Sí, sí, mira cómo se refleja. Ya, pero quién sabe. Oye. Hola. Saludos, gracias Gracias por conectarse, buenas noches ¿Qué es lo que están escuchando ustedes, justicieros? ¿Si escuchan algo? Escuchen Estamos aquí abajo de las vías del tren Gracias Elena Rodríguez, gracias Por favor compartan, den like Miren el camino Gracias Michelle Dennis, gracias Compartan por favor, gracias Gracias por esto Denle like por favor Compartan Si está muy tenebroso, está muy tétrico aquí, está muy feo Está muy feo y se siente un escalofreo muy, muy feo Siento que todos me ven, miren ese Ese está muy raro ahí, esa es la cruz Y eso que está abajo, no sé que sea Como que alguien murió ahí, murieron No sé, pero algo es Sí, yo también escucho No voy a hablar Para que escuchen Estamos aquí abajo de lo que es el tren Las vías del tren Ay, escuchen Saludos Rafael Mier, gracias Gracias por conectarte, gracias Por favor dale like Compartan por favor, compartan Gracias 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 Escuchen 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 Ay Escuchen Escuchen ¿Qué es lo que sientes tú? Allá atrás, me escuchaba. Mira. Bueno, escuchaba y sentía como cierto, cierto miedo. Sí, mira. Ahorita hace como unos 30 segundos escuché algo allá atrás, pero... Sí. Tú también lo escuchaste. Sí. Saludos, Carol, Beltrán, gracias. Gracias por conectarte, por favor, den like, compartan. Estamos abajo de las vías del tren. Donde se escuchan ruidos, donde se escuchan lamentos. Donde mucha gente... Se suicidó. Mucha gente murió. Como que vi unos ojos para allá, ¿no? Soy. Ah, la lechiza de nuevo. Es interesante porque cada vez que estamos en medio de los dos puentes, de este puente y del otro, del viejo y del nuevo, siempre se escucha esa ave volar. Y se escucha y también ahorita cruzó para allá. Eso significa que... ¿Ya hace ruido? Es que ya sé que se ha tenido aquí. Sí, hace ruido. O sea... Como que estuviera protegiendo a la misma vez, ¿no? Sí, como que... O avisando también. Sí, mira cómo está allá. Está muy interesante esto. Y... Saludos, jugos, jugos, champion. Gracias, gracias, jugos. Saludos de San Luis. Claro que sí, Carlos Valtra. Saludos de San Luis. Gracias. Compactan, por favor, den like. Miren cómo está tétrico ahí. Saludos, Ezequiel, Puga, Castillo. Gracias, gracias por conectarte. Gracias. Den like, por favor. Compactan, por favor. Estamos abajo del... De las vías del tren. Que es la historia de la... El tren de la muerte. Del año... 17, 18. Sí, es lo que está diciendo. Que dicen que la lechuza está avisando algo. Sí, da. Dice, dice, la lechuza es un mensaje. Cuidado. Cuando están avisando algo, claro, pues... Sí, porque ahorita, cuando entramos aquí... Sí, Casumi. Lo primerito que fuimos fue mirar la lechuza a volar para allá. Sí. Y luego, cuando entramos aquí, que estamos aquí en medio, entre los dos puentes... Sí. Ah, de nuevo se volvió. Y ahorita que veníamos de regreso, de allá, que estamos en medio, volvió a cruzarse de nuevo. Saludos, Ruth At. Saludos, justicieros. Saludos desde California. Saludos, Mirza Kariks. Saludos, gracias por conectarte. Gracias por estar viendo. Por favor, den like, compartan. Estamos en un lugar muy peligroso. Estamos abajo de las vías del tren. Donde mucha gente se suicidó y mucha gente murió también. Saludos a la banda de Fresno. Gracias por estar viéndonos. Gracias, Ruth. Gracias, Ruth Ardu. Ruth Ardu. Gracias. Saludos de California. Desde Fresno. Gracias. Saludos. Bueno, este lugar es... Aquí se comenta de que mucha gente se suicidaba y por eso le dicen el tren de la muerte. Porque mucha gente se venía y se suicidaba aquí por ver muchos paranormales y todo. Y ahorita ya en este tiempo, ahorita que es lo de la bestia, pues lógico, se muere mucha gente por venir de México a Estados Unidos y bajan de este tren que ahora le dicen la bestia. Y bueno, hay a veces que sí se suicidan la gente aquí y dicen que se escuchan ruidos de todo. Hombres, mujeres, niños, familia completa y son quejidos, son lamentos. Por eso les digo que me voy a también a callar un poco y no voy a hablar para que también sí puedan escuchar ustedes. ¿Ok? Ruth Ard, Ruth Ard, saludos, gracias. Escuchen. Ya no se dio la lechosa. No, cruzó para allá ahora. Pero como no podemos entrar ahí, aunque está todo bien, si ven, está todo bien este, tiene mucha hierba y no... Hoy, hoy ya se levantaron los perros. Sí, para allá, escuchen. Escuchen. Hola. Saludos, gracias, gracias por estar viendo. Por favor, den like, compartan. Quiero irte a aquel lado, para ver quién es a aquel lado, pero espero que no haya ninguna víbora por aquí. Como les digo, está muy peligroso esto, pero miren el camino que está allá. No sé qué hay allá arriba, pero bueno, vamos a ver, justicieros. Francisco Salas, gracias, gracias por escuchar, gracias, gracias por ver. Por favor, compartan, den like. Por favor, compartan, está muy peligroso este lugar, por favor, denle like. Escuchen. 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 Eran como gritos o no? Sí, sí, eran gritos. Oye. Ahora el gallo. Sí, lo que se hace era, pero se va a cobrar como para allá. Sí. Cristian Hernández, gracias. Saludos. Vamos a ver qué está, vamos a ver qué está por acá. Espero que no haya ninguna víbora, justicieros. Gracias. Gracias. Estamos en las vías del tren. Estamos subiendo en las vías del tren. Estamos abajo de las vías del tren. Ahorita estamos subiendo. Saludos. Gracias. Saludos desde Maclam, San Luis Potosí. Saludos desde Maclapa. Maclapa, San Luis Potosí. Saludos. Escuchen. Espero que no haya ninguna víbora. Chicos, Nelson, que no haya ninguna víbora. Ay, ya los gallos. Dicen que también los gallos se ven, se ven esto. No, y los perros. Bueno, estamos subiendo aquí las vías del tren. Mira, estas son vías del tren. Como que fue abandonado, ¿no? Ese riel. Sí, fue abandonado el riel este. ¿Ya viste? Sí. 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 Aquí pasaba este tren en los 17, 18. Estábamos abajo hace ratito y esto es lo del avión del tren. Saludos, gracias. Por favor, compartan. Den like, por favor. Vamos a tener que bajarnos para irnos donde estábamos. Pero vean, este es. Este es del lado. Aquí también pasa, ¿no? Todavía sigue pasando, ¿no? Este es el otro. Por aquí sí pasa, sí. Porque el otro, el otro que enseñamos ahora no, ya no pasa. Solo está el puente, en otras palabras. Oh, aquí todavía pasa, ¿verdad? Sí, este todavía pasa. Pero, pero este que está acá, este es el antiguo, miren. ¿Verdad? Sí, este por ahí creo que pasaba. Saludos. Alexa Rivera, gracias. Gracias, gracias por conectarte, Alexa. Gracias. Jaraboy. Gracias, Jaraboy. L. Y gracias por estar viendo. Por favor, compartan el like. Estamos en unos rieles. Es el tren de la muerte. Bueno, ahorita hace ratito estábamos abajo, pero ahorita para regresarnos también vamos a tener que pasar por ahí. Ahorita vamos a pasar y igual como siempre. Tengo que quedar solo para ver a ver si se manifieste algo. ¿Ok? Hoy. Hoy los perros ya se alteran los perros. No, no voy a pasar otra vez el tren y nos voy a agarrar aquí. Gracias, saludos. Compartan por favor, denle like, compartan. Miren. ¿Qué es eso? Es un... Miren, esos antes eran los rieles de... Como les voy a repetir, en el año 17, 18. ¿Todo de qué? Están bien descastados. Oh, sí. De oxidado ya. Bueno, pues vamos a tener que regresarnos porque por aquí no es el camino para regresarnos a nuestro destino. Otra vez vamos a tener que bajar. Debajo de las vías del tren. De este tren que les digo. El tren de la muerte. No, los perros están muy... Muy, este, lejos. Tienen... Pero dice que cuando los perros ladran, hay identidades paranormal en el lugar que estamos. Denise Ojeda. Sí, porque cuando llegamos no estaban... No, no, no estaban ladrando ni nada cuando llegamos, o sea... Empezaron a latir después de que... La última vez que me vamos a la lechuza. Ah, sí. No tiene que empezar a latir más los perros. Que empezaron a latir los perros. Y con todo el gallo también, ¿no? El gallo también, igual. Y ahorita, mira, ya no se escuchó nada. Si querrán o no, o sea, ahí que haya... Los perros... ¿Dónde entramos ahora? Creo que por acá no. Sí, bien. Vamos a ver. Espero que no. Pues, más que nada, las víboras o algo. No que... Creo que para solo seguir... Esto de aquí, ese es el camino para irnos allá abajo de las vías. ¿Qué? Hoy, otra vez. Claro que cuando estamos aproximando a la bajada de nuevo, el espero empiece a... De nuevo. Sí. Saludos, Cindy Martínez. Gracias. Lara, Elsa, gracias. Gracias por estar conectado y viéndonos. Gracias. Saludos desde Aguascalientes. Gracias, justiciero. Saludos desde Aguascalientes. Gracias, gracias por vernos. Por favor, compartan el like, por favor. Estamos aquí en el tren de la muerte. Y ahorita estamos otra vez regresando al lugar donde entramos. Y pues, para regresarnos tenemos que caminar lo que caminamos. Este lugar es muy peligroso. Es abajo de las vías. Y bueno, miren. Saludos. Si lo ven. Saludos. Saludos desde NLD. ¿Dónde está eso? NLD. No sé. Saludos. Bueno, saludos desde NLD. Saludos, gracias. Escuchen. Hoy. ¿Denemos estamos en medio de los puentes? si estamos en medio de los de los dos puentes de los dos este puentes de las vías del tren el reciente el nuevo y ese es el antiguo saludos buenas noches saludos gracias gracias por bueno por ahí está la salida ahorita nelson me va a esperar de qué lado donde está esa llanta nelson me vas a esperar y yo como siempre justicieros me voy a ir ahí en medio de ese de esa vía del tren abajo ahí en medio y me voy a quedar oscuras y voy a ver si hay algo paranormal nos vamos a quedar unos tres segundos cinco segundos para ver si escuchamos algo todos ok le voy a pedir a nelson que no me te puedes quedar ahí donde está la llanta y por favor nelson y no este no no me enfoques con la con la luz ver si quieres para allá para que yo cuando me queda de oscuras que esté todo oscuro ok miren ellos él está ahí si lo ven él se está yendo para allá yo te digo yo voy a seguir caminando así hacia adelante ok saludos tony gruda gracias gracias por conectarte y bueno ahí voy a caminar yo y de ahí me voy a dar la vuelta y me voy a quedar oscuras ahí para ver si realmente escuchamos algo justicieros vamos saludos gracias buenas noches compartan por favor compartan den like no sean gachos compartan por favor estoy en una locación muy peligrosa miren aquí siento yo la vibra muy fea siento que que si aquí hubo que asesinaban gente bueno que se mataban la gente se siente se siente esa vibra se siente gente que estoy aquí ok miren aquí me va a quedar oscuras ven los dos caminitos estos aquí en medio voy a quedar oscuras y miren ahorita voy a voltear para que vean que nelson ya no se ve ven ya no se ve alma dice gracias 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 ok aquí me voy a quedar oscuras y vamos a quedarnos callados para ver si escuchamos algo ok miren estoy en medio de la nada en medio de estos dos vías del tren abajo y vamos a escuchar los justicieros ok hoy 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 escucharon hoy hoy ok hoy 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 hola holis hay alguien aquí como se llaman is anyone here what are your names saludos flaco cajillo gracias gracias por escuchar gracias por ver por favor compartan de like compartan denme un like por favor hoy sueñe como un chiflido celedonio rivera gracias comparta por favor de like voy escucha de que lado de que lado hola hola miren es un animal es un tlacuache lo ven escucha ese era un animalito ahí están mirenlo es un tlacuache pues ok justicieros vamos a salirnos de este lugar es el tlacuache que está haciendo ruido saludos gracias compartan por favor den like saludos gracias buenas noches saludos ok ya vamos a salir estaba el nelson miren es donde ya veníamos de que lado sergio paulo gracias comparto por favor den like gracias si este estas vías del tren eran de la de 1700 casi de los 1800 este que aquí se asesinaban se suicidaban la gente donde se escuchó algo ya como pasa escucha 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 oye 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 hola escúchalos para allá para allá sí abajo de allá saludos solísima hernández gracias sí ahorita ahí se escuchan pasos de que lado entre el monte no como que estuvieron quebrando ramas sí oye sí bueno bueno ¿quieren escucharse para allá? sí ¿se escuchan ching o no? sí escuchen como que paró ¿no? si oye oye se escucha oye se escucha que viene por acá el caballero oye ok wow wow el calor fue fuerte también ok miren todo lo que tuvimos que pasar escuchar escucha Sí, ahorita les explico Ya voy a despedir el live Y ahorita les explico que es lo que pasó aquí Bueno, justicieros Estamos saliendo de la locación Pues sí, este, si ven ahí Ese es el riel de los trenes Este, en el año 1700, casi 800 Se dice que Que se suicidaban las gentes aquí Porque veían gente, bueno, paranormal Gente muerta y se suicidaban ese tipo de gentes Y igual, este Ahorita con la actualidad El tren que ahora que se llama la bestia Por aquí pasa Y también igual Los, los, la gente que viene de México para acá Ustedes saben que pues agarran la bestia No nada más de México De, de, de lo que es este Salvador Honduras De todo lo que es Parte de, también de México Y todo, ¿verdad? Se vienen para acá Y, y bueno, aquí este Familias, hombres y mujeres Se, pues Quedan aquí O sea, se, se mueren Se, se caen del, del tren Ahí donde vieron A veces se caen y todo Y, y bueno No llegan a su destino Pero, y esta es la, la historia Eh, eh Ahí donde fuimos abajo Vieron que estaba la El, el viejo, este Riel Y el, y el, y el actual, este Lo del tren, ¿verdad? Eh, ¿y qué más se dice, Nelson? Sobre todo Al estar en medio de los dos Fue cuando experimentamos Ya sea, diferentes ruidos La, la avesa voló Varias veces ahí La lechuza voló Varias veces ahí, ¿no? Sí Saludos a Sergio Paulo No puedo dormir Y con, y con esto menos Ahora quiero ver el, el pa Bueno Este, pues buenas noches Y, y ojalá que duermos bien Ay, no, qué miedo Que asume Muchas gracias, Denise Apenas está llegando Toda la gente Pues sí Este, lo que pasa De que, pues yo hago Los, vivos a las once Y bueno Este, ahorita estoy empezando Pero Ah, ya más adelante Voy a tener dos horas Pero, sí Este Yo sé que tengo que hacer Un poquito más tarde A veces puedo hacer A las doce Once, doce Pero también depende Del lugar Porque, este Tengo que manejar A veces hasta Treinta minutos Cuarenta minutos Para ver la locación Pero, y a veces Es mi primera Eh, cuando vengo A una locación Es la primera vez Que vengo Para experimentarlo En vivo Con ustedes Y por eso a veces Este, llego tarde Llego Quince o diez minutos Tarde Pero, pues hago Lo posible Para, para, para no Quedarles mal Justicieros Y siempre estoy A la hora Que, que estamos aquí Y miren Ahí va el tren Otra vez Ya salimos Pero, miren Ahí va otra vez El tren Y a Sí, ya sé Sí se ve muy técnico También Sí, claro Sí se escuchaba Voces de mujer Alejita Ospino Gracias Gracias por Ver este Este live Gracias Compacta por favor Den like Bueno Estábamos allá abajo Que Que este Ya salimos De la locación Estábamos allá abajo Y Y pues no quedó Suerte De que pasara el tren Cuando estábamos Allá abajo Pero Claro Nada más El justiciero Se puede meter ahí A este tipo De lugares Gracias Alma Dicei Ay no Ni loca Me metería ahí En esa En la madrugada Deniz Ojeda Escalofrío Medio Con la Con la pasada Del tren Sí Claro Pues hago los Hago los viernes Y los sábados De 11 a 12 Viernes y sábado De 11 a 12 Mañana Vamos a tener Otra Otra locación Muy Muy tétrica También Ahí sí voy a estar Yo solo Este Hoy Me acompañó A mi amigo Nelson De la familia RM Studios Y bueno Mañana Sí voy a estar Solo En esa Locación Que Bueno Supuestamente En esa locación Ahí fallecían Los indigentes Los Homeless Los que están En la calle Ellos Este Se quedaban Ahí Este Mañana Les Les platico Bien la historia Y Y el lugar Porque como les voy a repetir Yo voy a ese lugar Y no voy No voy a Como muchos Este Que le hacen Que van Y Y Van a checar El lugar Ven a ver Donde van a estar Y todo Yo no Esto es en vivo Y yo es la Así como 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 vieron Yo también estoy Como ustedes No sé No sé dónde Caminar No sé dónde Llegar Y todo Pero Por eso Esto es en vivo Para que ustedes Lo vean Y Lo Disfruten Pues ya lo vieron Si Justicia Si Deniz Abraham Pacheco Gracias Gracias Por Estar viendo Pues yo sé que ahorita Se está Se está haciendo más gente A Nelson Se está uniendo más gente Teníamos Cuando estábamos allá abajo De la Allá abajo De los riles del tren Pues sí estaba muy poca gente Pero ahorita se está Juntando la mala gente Bueno Justicieros Pues este Pues vamos a despedir El programa Muchísimas gracias Este A Nelson Que nos acompañó El día de hoy Este Que nos tienes que decir Nelson Como Como te fue Como te fue Esta experiencia Nelson Bueno pues al principio Estaba un poco Incrédulo Pero Cuando bajamos Y estábamos en medio De los dos puentes Al notar Al notar que Se han divertido O por lo menos Asustado un poco Porque yo sí me asusté Y como ves Y como ves que yo me fui Solo Viste que tú te quedaste Y me fui yo solo Para quedarme oscuras Allá Y realmente No sé A lo mejor Algunos de nuestros Justicieros Escucharon algo Pero yo sí estaba Escuchando Escuché como dos veces De un grito De una niña Que se estaba Lamentando La verdad Si lo escuché Yo ahí Cuando estaba Cuando me quedé Yo oscuras Ahí No sé Tú como lo viste Es como Tú crees Que tú lo podías Hacer solo Y yo solo Solo Quizás no O Si estuviera solo Tuviera que perder la luz Pero al parecer Apagaste la luz Que eso está un poco Viste que la apagué la luz Y esto me quedé Un buen tiempo ahí Para que Y es interesante Que mientras tú Mientras tú Estabas experimentando Ese fenómeno allá Fue cuando yo Empecé a escuchar Un poco acá Un ruido acá Sus ruidos Y la lechuza También cruzar Si no Ahí entonces Es algo muy interesante Este puente aquí Hay algo Y ha de haber Varias historias Que quizás Ni nosotros Ni nosotros Sepamos todavía Pero Hay de haber Tantas historias De gente Que Por alguna Razón u otra Ha terminado aquí Y ha fallecido acá Sí Entonces Sergio Sergio Pau ¿Has tenido alguna Experiencia Paranormal En algunos de tus videos Cuenta En el caso De aquí Bueno Sí a Sergio Pau Bueno Este Paranormal La verdad te lo digo No he visto Yo Este Fíjate que Sí En una En uno de mis videos Que fue Déjame ver en cuál Fue en el Fue en el segundo En el segundo Si tú lo ves Fue en el segundo No me acuerdo Si fue en la bodega Pero ahí Si vi una sombra Pero En todos los videos Que he tenido Se escucha siempre algo Siempre se escucha Escucho Mujer Escucho Hombre Escucho Un niño Este Escucho Que me chiflan Escucho Que me Que me dicen Cosas en el oído Este Me susurran al oído Y todo Sí claro Este He visto así Igual Este Yo tengo una Una sensación Cuando yo llego a ese lugar Me siento escalón Todo mi cuerpo Está escalofrío Y ese es Ese es la La ¿Cómo se llama? La Que Que siento que realmente Están Están ahí Ese tipo de personas Paranormal Pero De verlas Verlas Nomás he visto Sombras Como te vuelvo a repetir Fue en el segundo En el tercer video Si lo gustas Checar mis videos Llevo ahorita Empecé en octubre Mi canal Y apenas Este Llevo como unos 8 o 9 videos Y en el tercero Segundo Fue Que si capte algo Paranormal Que eran sombras Se me dice que fue una bodega O fue En un Este En una En una locación Fuera En una locación Este Como De bosque Así como ahorita Como estábamos Pero Muy bien No me acuerdo Pero Casi Todos los videos Que yo he tenido Si escucho Ruidos Y la gente Que me acompaña También igual Escucha los ruidos Y ven que realmente Esto no es fake Ven que realmente Yo este Si me aviento Ellos se quedan Por ejemplo Por ejemplo Si vamos a una casa Este Igual ellos se quedan afuera Y yo me quedo adentro Y bueno Pasan cosas Paranormal Gracias por ver este video Muchas gracias Josefina Oribe Gracias por escuchar Gracias por verlo Gracias Maru Silva En Iván De Arábica Gracias Gracias Por favor compartan Y den like Bueno justicieros Pues muchísimas gracias Gracias Por Por Este Conectarse Por Por estar Con 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 la familia Del justiciero Gracias Les agradezco Bastante Les agradezco Bastante Que 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 se hagan Tomado el tiempo Que se hagan Este Tomado el tiempo De 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 Estar viéndome Muchísimas gracias Se los agradezco Bastante Este Y bueno Si La verdad Juan Dávila Gracias Gracias Muchísimas gracias Gracias por Por Conectarse Y Y ver Mi Y recuerden Que deben de suscribirse Vayan a A mi página YouTube Por favor Suscríbanse Para muy pronto Empezar a A A Transmitir En YouTube Y Y va a haber muchas sorpresas Este Mañana Los espero A las 11 de la noche En otra Exploración más Muchísimas gracias A todos los que nos acompañaron Esta noche Y Sergio Pau Yo Llegaría Agua Bendita Y un Cristo Por Mira pues Si ves Estoy todo Con Ven Este Estos son Mis Mis amuletos O sea Mi fuerza Que tengo Ves Tengo mis rosarios Tengo todo Este Como les voy a repetir Siempre cuando hago Cuando entro Cuando entro a un lugar Así Siempre Rezo Siempre me preparo Y Y también con todo el respeto Que se merecen Las personas Que ya no están en este mundo Y siempre les digo Se quedan aquí Vine solo Y Solo me voy Igual como les voy a repetir Igual a la gente de aquí Solo me vine Solo me voy Y ellos se quedan aquí Porque no quiero que también Se vayan conmigo Nadie quiere eso ¿Verdad? Bueno Muchísimas gracias A su suero Karen Molina Saludos a Karen Molina Saludos Gracias 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 A su seda Gracias por suscribirse A YouTube Deniso Jeda Algún día voy a ir Acompañada al justiciero Porque quiero Peder El miedo A las cosas Paranormal Claro que sí Deniso Jeda Cuando gusten Mándame invoice Por favor A mi página El justiciero En En Facebook Y bueno Este Muy pronto Vamos a Estar contigo Deniso Jeda Por favor Mándame invoice Y vemos Claro que sí Va a estar conmigo Bueno Muchísimas gracias Justicieros Y gracias Gracias Muchísimas gracias Nos vemos mañana Y recuerden Que la justicia Está En tus ojos Muchísimas gracias Muy buenas noches Los quiero Bye Bye justicieros